Tú me dejas siempre solito Mirando solo el techito Mirando las pareditas Y yo jugando con mi gatito Tú me dejas siempre solito Para irte con tu amiguita Y a mí no me jode nada Mientras tú seas feliz Tú sabes que te quiero Tú sabes que te amo Tú sabes que te extraño Cuando no estás a mi lado Tú sabes que te quiero Tú sabes que te amo Tú sabes que te extraño Cuando no estás a mi lado Tú me dejas siempre solito Mirando solo el techito Mirando las pareditas Y yo jugando con mi gatito Tú me dejas siempre solito Para irte con tu amiguita Y a mí no me jode nada Mientras tú seas feliz Tú sabes que te quiero Tú sabes que te amo Tú sabes que te extraño Cuando no estás a mi lado Tú sabes que te extraño Tú sabes que te extraño Cuando no estás a mi lado Tú sabes que te extraño Tú sabes que te extraño Con tu amiguita y a mí no me jode nada Mientras tú seas feliz Tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo Tú sabes que te extraño cuando no estás a mi lado Tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo Tú sabes que te extraño cuando no estás a mi lado Tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo Tú sabes que te extraño cuando no estás a mi lado Tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo Tú sabes que te extraño cuando no estás a mi lado Tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo, tú sabes que te extraño cuando no estás a mi lado. Te amo, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo.